Caminando por la calle voy cantando, voy cantando, voy cantando Caminando por la calle voy cantando, voy cantando Mi canción, mi canción es la canción que cantan todos los que sienten el amor Porque tiene la simpleza y la alegría, la alegría y la simpleza de una flor Caminando por la calle voy cantando, voy cantando, voy cantando Caminando por la calle voy cantando, voy cantando mi canción